Continuamos en The Kelly Morning Show, señores, señores. Y llegó el momento espectacular de los martes. Es martes de ley. Y por su pollo que ya tenemos en la línea, a mi querido abogado Jacob and Ronnie. Call Jacob. Ya se las pusimos bien, como debe ser, para que no ande yo cantando. Buenas tardes, Jacob. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy contenta de hablar contigo como cada semana, por supuesto. Porque bueno, te tenemos un caso. ¿Estás listo? Estoy listo para ti. ¡Yay! Nos amamos. Sabes eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo fue tu día de valentina? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Primero de todo, feliz valentina a todos. Creo que todos somos muy bendecidos para poder estar saludos y seguros y, ¿sabes? ¡Aquí, disfrutar un día con nuestros amados! ¡Claro! Sí, vámonos directo al caso, ¿verdad, José Quintero? Vámonos con Andrés, que tiene una preguntita para nuestro abogado. A ver, hola, hola. ¡Haló! Muy buenos días a cada uno de ustedes. Igualmente, Andrés, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes para nuestro abogado? Ah, tengo una pregunta. El año pasado yo renté un carro en una compañía y, este, sí agarré aseguranzas, pero nomás el de Ability. Y entonces, cuando iba a regresar el carro, la dejé estacionada sobre la calle y cuando la mide, ya la tenían rayada y la habían pasado a rayar y no sé quién fue. Y entonces regresé del carro y ellos me dijeron, pues, que tienen que pagar todos los gastos que vinieron a cobrar del barrio y todo eso. Y, pues, le dije, pues, yo no tuve la culpa, no sé quién fue y todo eso. Pero como está tu nombre, tú la rentaste y, pues, pero yo agarré aseguranza. Pero me dijeron que no cubre la aseguranza. Entonces, no sé qué debo de hacer o no sé, tengo esa tentación y, pues, me están cobrando como dos mil dólares para... Le digo, pues, o pies me dijeron, o tienes aseguranza de tu carro, dénos para que de ahí, pues, no tengo carros. Por eso no, pues, vine a rentar un carro. Y así quedó, pero tengo una deuda ahí pendiente con ellos. ¡Uh, caray! ¿Cómo ves, José Quintero? Ay, sí, 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 está difícil. So, basically, what he's saying is that he rented a car, he got insurance, and all of a sudden, he parked it and somebody hit it, but unfortunately, when he returned the car, they're still trying to charge him $2,000 for all the body damage, but he's all like, oye, pero tenía aseguranza, tenía seguro. What can I do, Jacob? Right, so, first of all, good morning, Andres. I think, you know, we always want to make sure that we explain and we teach. Always understand that when you drive in California, the requirement is for you to have the minimum, which is liability, and this is exactly what Andres bought when he bought his insurance. And what liability means is that your insurance will pay if you're at fault for hitting somebody else. But if somebody else is at fault and they hit you and they run or they don't have insurance, liability does not cover it. So, for that reason, I always encourage everybody that when you buy insurance, when you buy liability is to protect you if you're at fault, but you should always buy something called uninsured motorist, and it speaks for itself. It's uninsured. You buy additional, for a very cheap amount of money, additional protection, that if somebody hits you parked or if somebody hits you even when you're driving and they have no insurance, you don't have to pay, like, Andres out of his pocket. That part of the policy, the uninsured motorist portion will kick in and will protect you, which is something Andres, unfortunately, probably wasn't explained. And for that reason, he probably didn't buy. Wow. Jacob, I love you so much. You know so much. Really, I mean, I didn't have a clue about that. Tenemos en la línea Andres, que tuvo un problema, que rentó un coche, y obviamente le puso el seguro normal de liability, que es lo que todo mundo hace, ¿no? Pues sí. Normal, pero nos está diciendo nuestro abogado, Jacob, que hay otro seguro que deberías de comprar siempre, porque liability es si tú le pegas a alguien, o si tú le rayas el coche a alguien con tu coche, tú puedes, eso sí te lo cubre el seguro. Pero hay otro seguro que tienes que cobrar, que normalmente cuesta muy poquito. ¿Cómo se traduciría eso bien, José Quintero? Uninsured liability, básicamente, si no tienes seguro, no sé cómo se dice liability en español, ¿para qué te digo que no? Sí, pues es que sería uninsured. Sí, bueno, pues, o sea, hay otro, pero siempre pídanlo. Lleguen ahí, si van a rentar un coche, lleguen y pídanlo. Oigan cómo hago. Y obviamente esto nos lo resolvió nuestro querido Jacob M. Ronnie, que si tú tienes algún problema, algún accidente, llámalo al 888-898-0600, o puedes visitar coldjacob.com, que es lo máximo, la verdad, de este señor, porque nos quita todas nuestras dudas, todos nuestros rollos, y dice que cuando vayamos a rentar un coche, nos fijemos que siempre tengamos ese otro seguro, que es el que nos cubre si alguien le hace daño a nuestro coche. Sí, muy importante, muy importante. Muy, súper importante. Jacob, ¿estás ahí, mi amigo? Hola, hola. Solo quiero asegurar que, you know, todos los escuchadores, no tienen que estar tomando notas ahora mismo. Si tienes preguntas, you know, sobre la verdadera terminología cuando estás comprando insurgencia y quieres saber qué comprar, you know, puedes llamar nuestro oficio y te dirigirán por gratis. No tienes que pagarnos nada. Nosotros pasaremos el tipo de insurgencia, y, you know, porque a lot of times when you're walking into an insurance company, you always ask for the cheapest, 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 so they're going to give you the cheapest. But sometimes you don't realize for maybe $5 or $7 more, you can get maybe $50,000 more protection between liability and the other one with an uninsured motorist protection. And you don't have to remember that. If you don't remember, call us. We'll walk you through the whole thing. I have an amazing team of Spanish speaking, you know, amazing people in my office and, you know, whether you want to speak English or Spanish, we got, you know, we got the United Nations. We can talk to you and we can give you whatever you need and you don't even have to pay us for the advice. Y tú también hablas un poquito de español, Jacob, no te hagas, pero ya están escuchando a Jacob, tienen que llamarlo al 888-898-0600. Oye, Jacob, y una preguntita, a ver, si resulta uno lesionado en un accidente de Uber o Lyft, pues, no sé, ¿hay forma de proteger tus derechos o cómo está eso? Tell me about it. You know, Uber and Lyft is one of our number one expertise. We do a lot of them, thousands of them and the reason we do it is because Uber and Lyft are very specialized and I'm sure everybody and I'm talking everyone who's listening to us today has either been in Uber, has been in a Lyft or basically from the people that are maybe driving for Uber or driving for Lyft. So, you know, Uber and Lyft is important because usually when you get hit by them, they have a very big policy and a big policy means that if your injuries are high, you have the right to make a recovery that could be in the hundreds of thousands of dollars. But if you don't handle it correctly from the first day, taking pictures of both your car and the other car, even if you're a passenger and you're involved in an Uber and Lyft, don't just sit in the car and say, well, it's not my car. Let them deal with it. I always encourage, get out of the car, take pictures of both cars, get both cars information because when your Uber or Lyft driver leaves, then you have no, you know, you have no way of getting the information. And if you're an Uber or Lyft driver, man, I can go on for hours about the type of rights you have if you're in an accident and you're not at fault. You have a million dollar coverage if you're not at fault. There's just so much protection that the law was trying to take away from Uber and Lyft drivers or people who are involved in an accident with Uber and Lyft. And I think for the next few weeks, every week, we're going to talk a little bit about it. But if you're in an Uber and Lyft, you don't want to give up your rights because you have some amazing rights if you do things correctly and you know, we can watch you through all that. Pues señoras y señores ya escucharon a Jacob. Todos creo que hemos, nos hemos subido a un Uber o a un Lyft y este, y si tienes un accidente y vas de pasajero, no te quedes nomás sentado ahí, bájate, toma fotos, porque después de que te deja el Uber y tú te empiezas a sentir quizá medio mal, no vas a tener ninguna forma de volver a conectar con esa persona. Así que tienes que tener fotos, tienes que tener pruebas y tienes que hablarle a Jacob and Ronnie, pero ya de volada, y a todo su equipo que si quieres hablar con ellos en español, también se puede. Tienen a las Naciones Unidas, cualquier idioma, ellos te contestan. 888-898-0600 o visita calljacob.com. Thank you, Jacob. You are the best. You know we love you. It's my pleasure. Love you guys too. Looking forward to the next week. Yes, thank you. We will continue talking about Uber and Lyft because I think it's super interesting. We have to talk about it. Definitely. Thank you so much, Jacob. My pleasure. Have a great day. Igualmente. Muchísimas gracias, mi querido Jacob. Vamos a seguir hablando de Uber y Lyft la próxima semana y ya saben, si tienen algún accidente, cualquier rollo, llámenle a Jacob 888-898-0600 o visita calljacob.com y te resuelven tu caso de volada. Continuamos. Esto es de Cali. Morning Show. Accident